Vengo a decirles que acepto la derrota ametrallado por los periódicos del Perú que pertenecen a un grupo y que ellos a la vez están vinculados a la extrema y a la derecha del Perú que construyeron una imagen de maltratador y de violento de este combatiente. Han herido a un premier y por eso se retira a sus cuarteles para curar sus heridas y volver cuando el pueblo así quiera. Y he presentado una carta de puesta a disposición ante el señor presidente de la república que ya lo tendrán ustedes en copia. En el campo de la batalla de la política hay que saber reconocer victorias y derrotas. Y yo reconozco mi derrota, pero mi derrota a través de portadas de periódicos construidos sobre hechos falsos. Ojalá así reconocieran su derrota aquellos que perdieron en la segunda vuelta electoral y que hasta ahora dicen que el presidente de la república es comunista y que conduce al comunismo al Perú. Buenas tardes, señor Valer. Sí, pero a las cámaras, de frente nomás. Ok. No hay problema. Quería preguntarle, el presidente le ha propuesto continuar en el siguiente gabinete, no ya como presidente del Consejo de Ministros, sino ocupando algún ministerio. También quería saber si usted tiene alguna idea de quién lo va a suceder en el cargo. Y finalmente, hubo una frase que ayer dijo el presidente en el Mensaje a la Nación que llamó un poco la atención. Le señaló que el Congreso se había negado a recibir al gabinete de Valer. ¿Ustedes lo están tomando como una negativa fáctica o no? Le contesto también por la última pregunta. Si no hubiese salido la última sentencia del Tribunal Constitucional, lo hubiésemos tomado así. Pero lamentable, la última sentencia del Tribunal Constitucional no lo considera así. En consecuencia, simplemente es una negación del Congreso de las Repúblicas es su potestad y el nuevo gabinete solicitará una nueva fecha. Pedí la fecha del día 5 porque todos querían escuchar al Consejo de Ministros. Querían escuchar cómo iba a dirigir el país un tipo como yo, porque así lo categorizaron. Y simplemente no me dieron la oportunidad para demostrarles en poco tiempo cuál iba a ser la política de Estado. La segunda pregunta está relacionada a que si el presidente de la República me ofreció o no. Yo creo que el análisis político y económico que él hace junto a sus asesores y también a sus señores ministros, hace de que es necesario tender puentes y eliminar los obstáculos que pueda tener para llegar a un consenso. Y en este momento yo soy un obstáculo para ese consenso. En consecuencia, debo retirarme para que él tenga un amplio espectro a fin de poder llegar a consenso con las otras bancadas. Por el bien del Perú. Pero ojalá la derecha entienda de que ya se acabó la guerra de guerrillas en política. Entiendan, el derecho manda y en el derecho hay que reconocer la victoria electoral de quien gobierna. Así como nosotros reconocemos que la derecha gobierna en el Congreso de la República. Siguiente pregunta, Candy Quispe de ATV. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Bueno, usted ha responsabilizado a los medios de comunicación de hacer una campaña contra usted. Sin embargo, muchas autoridades son los que se han pronunciado, incluso le han pedido que dé un paso al costado. Estamos hablando también del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. Usted, bueno, como hasta ahora cabeza del gabinete, ¿cómo toma estos pronunciamientos de estos ministros que le han pedido a usted que dé un paso al costado? Señorita, perdona que te utilice de parante, mi querido Miguel. Señorita, su pregunta me permite hacerle recordar al Perú de que siempre han sido indultados mucha gente que realmente tienen denuncias, como por ejemplo el señor, según los periódicos, yo no me consta, pero según los periódicos, así como los periódicos, me juzgaron y me sentenciaron, pues acá está, dice, señor Cristian Rosas, operador político de Keiko Fujimori, es acusado de violencia familiar. El señor Luis Cordero Jontay, ¿no? Acusado de violencia familiar, de fuerza popular. El señor Acuña, que también tuiteó, dice, su esposa dice que la golpeó y escupió en la cara. Son procesos judiciales ciertos. Y luego el señor Daniel Urresti, que también se olvida de que, de acuerdo a los periódicos, él tiene un proceso judicial por violación sexual en conflicto armado. Y por último, al señor Lescano, que tanto ha venido tuiteando en las redes sociales contra mí, también se le investigó por acoso sexual a una periodista. Y puedo yo también seguir sacando muchos nombres, pero eso no me compete a mí, sino a la fiscalía. Gracias.